Bien, el ejercicio dice desde lo alto de un edificio se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba con una velocidad de 30 metros por segundo, llegando al piso luego de 8 segundos. Dice hallar la altura del edificio y nos sugiere una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a hacer un gráfico del ejercicio para poderlo entender. Entonces dice desde lo alto del edificio, entonces para el gráfico se sugiere que se tome en cuenta el límite del ejercicio, el límite del edificio para poder, para tenerlo como referencia y desde ahí hacer el gráfico del problema. Entonces dice desde lo alto de un edificio se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba. Cuando dice verticalmente, entonces el fenómeno se produce de la siguiente manera. Desde la línea de aquí de referencia sale el objeto. Veamos con una velocidad de llegando al piso luego de 8 segundos. Entonces el piso, cuando dice piso, estamos hablando de este piso de acá. Entonces, ¿cuál es el fenómeno que se produciría? El objeto sube a su altura máxima y luego desciende y llega al piso. No dice que existe ninguna perturbación durante el movimiento, simplemente la referencia es que sale desde lo alto del edificio. Entonces, el fenómeno se daría así. Y dice, llegando al piso luego de 8 segundos. Entonces, estos 8 segundos veamos cómo se contabilizarían. Si el objeto parte desde el edificio, desde lo alto del edificio, entonces, y luego dice que llega al piso, entonces estos 8 segundos se contabilizan de la siguiente manera. Entonces, este tiempo de 8 segundos se calcula o se mide desde que parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy haciendo una aproximación para que me calce el tiempo. Entonces, prácticamente este tiempo es un tiempo de vuelo. ¿Qué se toma en cuenta? Desde que parte el objeto, sube hasta que llega a la altura máxima y luego cae hasta el piso. Subida y bajada. Entonces, en este punto, debemos analizar nosotros qué es lo que está pasando. Entonces, mire, cuando parte, lógicamente para que pueda subir, es necesario que el cuerpo ya cuente con una velocidad. Y estos 30 metros por segundo viene a ser directamente nuestra velocidad inicial. Parte con 30 y analicemos la subida. ¿Qué es lo que le va a pasar al objeto mientras sube? Parte con 30 y cuando llega a una altura máxima, el objeto ya no puede subir más. Y existe un instante de tiempo en el que ya la velocidad se elimina, se anula, se hace cero. Y por consiguiente, el objeto ya no puede subir más. Llega un instante en el que ya no sube más, se detiene y luego inicia el descenso. Entonces, esta partecita es fundamental de entender. Aquí prácticamente tenemos nuestra velocidad de cero. Porque el objeto ya no puede subir más. Ahí alcanza su altura máxima. En ese instante en el que ya no puede subir más el objeto, se produce o resulta que la velocidad se hace cero. Y ese es el instante en el que se divide la subida de la bajada. Entonces, en la etapa de subida, tendríamos que las velocidades van desde 30 hasta cero. Entonces, aquí tenemos una velocidad final de cero. Y ese mismo cero indica el punto en el que ya no puede subir más el objeto y a partir de ese punto inicia la bajada. Entonces, prácticamente, este cero también es la velocidad inicial para la etapa de bajada. Entonces, aquí es muy importante entender esta partecita. Cuando el objeto, repito nuevamente, cuando el objeto llega hasta su altura máxima, la velocidad se hace cero. En ese instante, en la etapa de subida, la velocidad final es cero. Porque se reduciría de 30 a cero. Y en ese mismo instante, para la etapa de bajada, ese cero viene a corresponder la velocidad inicial. Entonces, dicho esto, ya tenemos en la etapa de subida la velocidad inicial, la velocidad final. Tenemos también una incógnita que la vamos a calcular, que es el tiempo de subida, que es el que no sabemos. Y la gravedad, que en este caso es de 10 metros por segundos al cuadrado. Y adicional a esto, esta gravedad viene a ser negativa. ¿Por qué razón? Esta gravedad es una aceleración. ¿Y por qué es negativa? Porque la velocidad se está reduciendo de 30 a cero. Entonces, en la etapa de subida, la gravedad es negativa. Y este valor negativo nos indica que la velocidad se reduce de 30 hasta cero. Entonces, en la etapa de subida, vamos a aprovechar los datos para calcular el tiempo de subida. Si tenemos la velocidad inicial, la velocidad final, la gravedad y necesitamos el tiempo de subida, vamos a aplicar la fórmula que dice velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el incremento del tiempo. Que sería nuestra fórmula en forma general. Y aquí, nosotros, como estamos en la etapa de subida, este incremento del tiempo es nuestro tiempo de subida. Entonces, escribiríamos que velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo de subida. Listo. Tenemos los datos que reemplazar. Aquí tenemos una velocidad final de cero. Entonces, este término de aquí se hace cero. Entonces, nos quedaría cero es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo de subida. Vamos a despejar el tiempo de subida. Por lo tanto, todo este miembro vamos a pasarlo a la izquierda y el cero vamos a pasarle a la derecha. Intercambio todo. De manera que nos queda velocidad inicial más gravedad por el tiempo de subida es igual a cero. Luego, la velocidad inicial que está sumando y de hecho está con signo positivo pasa al otro lado con signo negativo. Entonces, nos quedaría gravedad por el tiempo de subida es igual a la menos velocidad inicial. Y el tiempo de subida, la gravedad que está multiplicando pasa a dividir, me quedaría menos velocidad inicial sobre gravedad. Entonces, el tiempo de subida es igual a menos velocidad inicial, que en este caso son 30 metros por segundo. Y la gravedad en este caso es menos 10 metros por segundo al cuadrado. Hacemos ley de signos, menos para menos da más y 30 para 10 me da 3. Entonces, el tiempo de subida es igual a 3. Y ahora veamos las unidades. En el numerador tenemos metros sobre segundos y en el denominador tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Hacemos extremos y medios. Y dice tiempo de subida es igual a 3. Los extremos quedarían metro por segundo al cuadrado. Y en los medios quedaría metro por segundo. Metros con metros se elimina, segundos con segundos. Y nos queda que el tiempo de subida es igual a 3 segundos. Lógicamente, el valor del tiempo debe estar en segundos, porque es un valor de tiempo, no puede estar en metros. Y además, el tiempo no podría salirme negativo, no podemos retroceder en el tiempo. Entonces, estamos con la fórmula correcta. Entonces, analicemos este tiempo de 3 segundos. Vamos a ponerlo acá. Ahora, analicemos. 3 segundos se demoró en subir. Y como el tiempo total es 8, prácticamente tendremos 3 para subir y 5 para bajar. 3 de subida y 5 de bajada nos daría 8. Y adicional a esto, también debemos hacer el siguiente análisis. Si nosotros tomamos en cuenta la altura del edificio, estos 3 segundos que se demoran en subir, corresponderían a los 3 segundos que se demoraría en bajar hasta que se encuentre al mismo punto. Entonces, de esa manera, los 8 segundos quedarían descompuestos de la siguiente manera. 3 segundos en subir, desde la altura del edificio hasta la altura máxima. 3 segundos en bajar hasta que se topa de nuevo con la altura del edificio, hasta que llegue a la misma altura. 3 segundos, 3 segundos. 3 más 3, 6. Y serían 2 segundos acá. 2 segundos aquí. Que serían los segundos medidos en cruzar el edificio y llegar al piso. Entonces, 3 segundos desde arriba. 3 segundos hasta llegar al mismo punto. Y luego 2 segundos en bajar el edificio. Y nos daría así, de esta manera, los 8 segundos. 3, 3, 6 y 2, 8. Entonces, 2 segundos se demora en cruzar el edificio. Un dato importante para poder calcular la incógnita que nos pide. Dice allá la altura del edificio. Entonces, ¿cuántos segundos se demoró en cruzar el edificio? 2 segundos. Bien, luego de eso, si necesitamos la altura del edificio, prácticamente necesitamos esto. Bueno, y como estamos en el eje vertical, vamos a ponerle Y. Entonces, esta es la incógnita que necesitamos calcular, que sería la altura del edificio. Para lo cual, ya tenemos 2 segundos que tarda el objeto en cruzar el edificio. Y ahora, ¿qué datos también adicional a eso tendríamos? Tenemos la gravedad, que son 10 metros por segundos al cuadrado. Y en la etapa de bajada, la gravedad se considera positiva porque la velocidad aumenta mientras va cayendo el objeto. No así en la subida, que la consideramos negativa. En la bajada, la gravedad la consideraremos como positiva, porque esto hace que la velocidad aumente. Necesitamos un dato adicional. Necesitamos saber velocidades. Ahora, aquí vamos a hacer un análisis. Debemos nosotros comprender lo siguiente. A la misma altura, tenemos la misma velocidad. Repito nuevamente. A la misma altura, tenemos la misma velocidad. Entonces, esta partecita, de pronto, la voy a ampliar aquí. Si tenemos aquí el edificio. Y si aquí partió con 30 metros por segundo de velocidad inicial. Subió. Luego bajó. Cuando el cuerpo llega a la misma altura, pero en la etapa de bajada, vuelve a obtener esos 30 metros por segundo, pero ahora hacia abajo. Entonces, a la misma altura, tenemos la misma velocidad. En la etapa de subida, los 30 metros por segundo estaban dirigidos de hacia arriba. Pero cuando la piedra, luego de recorrer la parte superior, empezó a caer y se topó con la misma posición que tuvo cuando partió, cuando tuvo 30, vuelve a asumir a la misma altura la misma velocidad. Entonces, aquí tenemos, justo en este instante, 30 metros por segundo hacia arriba. Y en la bajada, cuando llega a la misma altura, obtendría los mismos 30 metros por segundo, pero en dirección hacia abajo. De pronto, volviendo a este ejercicio, estos 30 metros por segundo hacia arriba, son los mismos 30 metros por segundo hacia abajo. Pero ya en la etapa de bajada, 30 hacia arriba, 30 hacia abajo, pero en la misma altura. Y esta altura justo coincide con el borde del edificio. Entonces, prácticamente, para la bajada, nosotros tenemos que la velocidad inicial son los 30 metros por segundo. Entonces, tenemos la velocidad inicial de 30 metros por segundo. Entonces, para la bajada, para calcular la altura del edificio, tenemos la velocidad inicial, que son 30 metros por segundo, hacia abajo. Dos segundos de caída, la gravedad de 10, y vamos a calcular la altura. Entonces, la altura es igual a la velocidad inicial por el incremento de tiempo, más un medio, por la gravedad, por el incremento de tiempo al cuadrado. Como fórmula general, aquí también vendría a ser incremento de la posición. Esta sería la fórmula completa. Y esta fórmula, adaptada ya a nuestro ejercicio, viene a ser simplemente, a lo mejor, altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, que es de dos segundos, más un medio, por la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Que también sería la misma fórmula, no había ningún problema en trabajar de esa manera. Entonces, sería, altura es igual a la velocidad inicial, que recordemos que era 30. La velocidad inicial por el tiempo, que habíamos dicho, dos segundos, más un medio, por la gravedad, que es 10 metros por segundos al cuadrado. Y el tiempo serían dos segundos, pero al cuadrado. Listo, entonces tenemos que, segundos con segundos se eliminan, y 30 por 2 serían 60 metros, más, y aquí vamos a hacer algo, sería, vamos a mantenerse a un medio, por 10 metros por segundos al cuadrado. Y aquí, los dos segundos al cuadrado serían dos al cuadrado, cuatro, y segundos al cuadrado serían segundos cuadrados. De esa manera, segundos cuadrados con segundos cuadrados se eliminan, y aquí tendríamos que hacer, y igual a 60 metros, más, un medio, por 10, por 4. Un medio, por 10, por 4. Si queremos trabajar con la calculadora, podríamos, pronto, hacerla acá. Sería un medio, 1 dividido para 2, por 10, por 4, si queremos. Serían 20. Si, por lo tanto, no trabajamos con los 4, podríamos haber hecho así también, 1 dividido para 2, por 10, por 2 al cuadrado, que da lo mismo, ¿no? Entonces, la altura del edificio son 60 metros, más 20 metros serían 80 metros. Y con eso se termina el ejercicio. Y también el ejercicio. Gracias.